La Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, Amtam Chile, promueve instancias que permiten a las empresas capacitar a sus trabajadores al entregar diferentes herramientas para su desarrollo profesional y personal. Una de estas actividades es The Great Corporate Debate, la cual consiste en una competencia interempresarial que permite instruir a los ejecutivos en técnicas de argumentación, pensamiento crítico y negociación, todas habilidades altamente valoradas en el mundo de los negocios. Son fundamentales para el desarrollo de las empresas, no solamente comerciales, sino que en sus procesos de integración y relacionamiento con otras empresas y los países pasan lo mismo. Desde el 2006, año en que comenzó la actividad, el debate se realiza completamente en inglés, por lo que es una moderna técnica de aprendizaje, tanto en discursividad como manejo idiomático. Además, tocan variados temas, todos enfocados a la realidad de Chile. Me da mucho orgullo que después de nueve años esta competencia sigue vivo y que es increíble lo que uno aprende escuchando los debates. Hace mucho trabajo y sus argumentos son generalmente muy, muy buenos. Yo creo que esto va a ser una competencia otra vez de maravilla. La inauguración de la novena versión contó con las palabras del exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. A través de anécdotas, el actual presidente de Chile Transparente empatizó la importancia del debate como herramienta de negociación. Para poder dialogar uno tiene que saber ponerse en la posición del otro, tiene que ser muy flexible, tiene que respetarlo, tiene que hacerlo sentir igual, primero. En segundo lugar, tiene que estar dispuesto a escuchar argumentos y aceptarlos. Y finalmente, entender que todo diálogo significa una conciliación. Yo nunca le he tenido miedo ni a la parada de conciliación, ni a la parada de acuerdos, ni a la parada de consenso. Los cuatro equipos contrincantes deberán defender sus respectivas posturas. El primer encuentro será entre 3M y Banco Santander, en torno a la existencia de una AFP estatal en Chile. Excelente oportunidad porque creo que agrega valor al trabajo profesional de todos los profesionales que trabajamos en las empresas. El saber comunicar, el saber transmitir, entonces es más interesante. Siendo en inglés, porque de repente siendo en inglés nos ayuda también a practicar este idioma, que obviamente no es un idioma nativo. En tanto, Walmart contra Pfizer, en el tópico de planeamiento urbano de altura en Santiago. Creo que es una experiencia valiosa para los colaboradores que participan y es por eso que nosotros estamos comprometidos con este proceso año a año. Muchas habilidades y destrezas corporativas que se desarrollan con este tipo de debates, al tratar temas que no son del día a día de nuestro negocio. Expertos, autoridades y académicos componen el jurado que deberá evaluar a los participantes en tres ámbitos, siendo las habilidades de oratoria, el contenido y la estrategia del debate los puntos que definirán al campeón 2015. Esta iniciativa es una de las tantas que organiza AMTAM Chile para generar lazos y fortalecer a las empresas presentes en nuestro país.